Tito, la verdad es que cuando canta a uno se le paran los pelos, ¿ah? Es como una cosa impresionante. La música clásica tiene este don, ¿no? Más allá de que cante fuerte o que cante con técnica, tiene esta cosa de llevar las emociones al límite. Tú me decías, la gente, veo que mi concierto está llorando, porque las emociones están al límite, ¿no? Sí, es algo mágico que no se puede explicar. Y lo que yo siempre digo a la gente, todos pueden cantar. Todos, todos, en mi público. No, no, yo te... Tú también puedes cantar. No, no, no. ¿Por qué no? Porque... Hagamos una prueba. No. Hagamos una prueba, pequeñita. Bueno, si tú quieres yo estoy... Aquí. ¿Conocen la más famosa? La Donna Emobile. Sí, claro. Ok. La Donna Emobile, la Donna Emobile. Bueno, ¿qué quieres que te diga? Me llegaron a salir dos lágrimas. Me llegaron a salir dos lágrimas. Bueno, como cantante, te puedo decir, tienes un gran futuro como locutor. Sí, claro. Pero, fantástico. Pero como cantante... Es que lo que pasa es que... Esto me pillaste un poco oifónico, ¿ah? Ya. Porque en el fondo... No, sí, es verdad. Jaime tiene... Charquia tiene buena... Charquia, ¿podrían hacer algo ahí con La Donna Emobile, por ejemplo? Por favor. Por favor. Un automóvil. Esa me la... Tú sabes... Oye, eso me sucedió en la ópera de Verona. Estábamos en ensayo y mi mamá, justamente, antes de yo entrar a cantar a la arena de Verona, mi mamá me hace esa talla y me dice... Un automóvil, dos automóviles, limpiando el piso en el potrero. Tú sabes que cuando comienzo a cantar La Donna Emobile, se me olvida la letra, en la arena de Verona, dos palabras, limpiando el piso. Y ahí le checha muy yo que al último, el sugenitore que está ahí en una fosa me dijo el texto correcto y yo quedé con unos ojos así como que nadie... no se notó, no se notó, pero le conté a mi mamá... Pasa mucho chascarro, ¿no? Es que a veces sucede, o sea, uno no es más que humano y memoriza todo un texto de tres horas, es algo impresionante. De verdad que yo creo que ya cantar es difícil, pero por ejemplo, te ha tocado alguna ópera alemana o... Sí. O sea, ¿cómo alguien canta una ópera alemana? Es que hay que hablar... Sin ser alemán, digamos. Hay que hablar el idioma, yo por eso, yo no canto ningún idioma que yo no hable. Entonces yo hablo solamente en cinco, o sea, canto en cinco idiomas. Es que... a ver, dale, dale, ¿cuál es? Bueno, yo hablo catorce idiomas, verdaderamente. Ya. El chileno, argentino, pero no, no, el... bueno, el castellano que es mi madre lengua. ¿Italiano? Italiano, francés, sueco... Pero ahí no vamos a cantar nada. En el sueco no vamos a cantar nada. ¿Algo más? Te van a... va... No recuerdo, ahora es que tengo otros idiomas en la cabeza, pero... Claro, pero cantar en ruso tiene que ser difícil. Te has aprendido algo en ruso, ¿no? Sí, fonético, sí. No, a ver, ¿y tiene algo? ¿Vos? O sea, es un... palabras que no existen para nosotros. Claro, no, y no van a existir nunca, digamos. A menos... Pero en francés... A menos tener una señora rusa, digamos. Sí. No hay nada más lindo que una rusa, ¿ah? No, acá, no soy... sean idiotas, imbéciles. Oye, pero no, pregúntenle a Roberto Bravo, él sabe. Él sabe, vos, lógico. Oiga, a todo esto mi abuelita Ruth, que anda... Mi abuelita cumplió ya casi 80 años y se fue de vacaciones por Europa, me dice que compró un DVD de Inti Gimani donde apareces tú cantando a Víctor Jara. Qué bonita experiencia, ¿por qué no me cuentas de esa experiencia? Mira, eh... Bueno, hicimos una cosa muy bonita juntos, que fue el cigarrito de Víctor Jara. Sí, sí, me contó un DVD, sale en el DVD. Sí, y el DVD, bueno, ese no lo he visto todavía yo, porque no lo he encontrado, no me lo han dado y no... Y no hay contrato. Pero se está vendiendo. Se me voy a comprar en Europa. Sí, sí está vendiendo en todo el mundo. ¿Cómo no hay contrato? ¿Usted no sabía que estaba dentro del DVD? No tenía la menor idea. Yo pensaba que me ibas a decir los DVD que tengo yo en venta en el mundo, que son... Bueno, son cinco. Uno con Plácido Domingo, con el cual el primer chileno de música clásica que gana el Grammys Internacional. Con Plácido Domingo fui yo. Hace más o menos 10 años. 9, 10 años atrás. Y de ahí los otros discos se venden en todo el mundo, menos en Chile. Pero ya los van a traer a Chile, tío. Ya nos vamos a reencontrar. Hace falta que nos reencontremos contigo. No solo con tu música en vivo, como este sábado en el Teatro en el Café de las Artes, sino que también con tu música, tus discos, tus DVD. Y bueno, y el DVD que seguramente te va a llegar un jugoso cheque por las ventas de ese DVD. Bueno, eso no es lo importante, verdaderamente. Es hacer la parte legal. Ahora, lo que te quería decir del concierto, que es algo muy especial, porque vamos a presentar al futuro de Chile. Viene una orquesta de la antena, de... La serena. Alas afuera de Coquimbo. De Coquimbo, claro. Y el cual el maestro Ibacachi, un gran cornista, está dirigiendo. Y la lanzamos hace cuatro o cinco años atrás. Y ahora, verdaderamente, la vamos a lanzar a la grande. Porque son niños de nueve años a veintidós, creo, algo así. Que tocan ópera, tocan música clásica, pero fantástico. Es algo increíble. Lo pueden ver por YouTube, creo, y por mi Facebook. Ahí pueden entrar y verlo, porque son maravillosos. Cantantes nacionales, como Patricia Cifuentes, el barítono Sabaté, un coro clásico. O sea, son jóvenes que van a compartir el escenario conmigo. ¿Tú puedes cantar como barítono? Yo puedo cantar como bajo también. Sí, puedes hacerlas todas, digamos. Bueno, si quisiera hablar un poco más bajo, sería muy importante. ¿Y así hablan? Para la carrera. ¿Hablan así o...? Los bajos, sí. ¿Sí? ¿Y hablan así? Sí. No solo cantan. Yo pensé que... Porque yo una vez vi cantar... Y después... Y otra, fue verdad. Pero pasa, pasa, ¿no? Sí, pasa, pasa. Cántalo un poco, Tito. ¿Qué quieres que cante? Dime. Mira, te tiramos la música. ¿Ya? Mira, te tiramos tú. Mira, mira, mira. Una sorpresa. Este es el coro del famoso Nessun Dorma, cuando el príncipe Calaf le tiene que adivinar el nombre. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira Estaba a punto de pararme, pero yo dije, no, mejor sentado. Así se demuestra la técnica de un tenor. Claro, porque como... Y con la pierna cruzada. Sí, con la pierna cruzada es sentado. Menos mal que en la mitad no se sonó la nariz. Oiga, impresionante. Mira, si he cantado en la ópera de París, el tenor italiano comiendo pasta. Los otros tenores hacían como que comían pasta. Yo tenía hambre, así que me la comí, cantando. El chileno es el más chacotero siempre, en todos lados, ¿no? El chileno es el peluzón, ¿eh? Espontáneo, espontáneo. Oye, Tito, la verdad es que lo de este sábado tiene muchas cosas bonitas que, bueno, fundamentalmente es tu vuelta en Santiago, vas a cantar, vas a estar con la gente, tú hablas mucho en los conciertos, le vas contando a la gente, les vas relatando. Anécdotas, claro. Se han escogido lindas áreas, todo, pero va a haber música popular, ¿o no? Va a haber música popular, va a haber... ¿Te gusta cantar música popular? No, me gusta, sí, yo comencé como cantante popular. Yo cantaba todas las canciones de Nino Bravo, las canciones de moda, de, ¿cómo se llama? Luis Miguel, Rafael, El Pollo. ¿Cómo era la canción del Pollo? Oli, hola, oli, babá. No, 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 ¿cómo era la canción del Pollo? La más famosa, ¿qué? Ese vibrato que tiene especial del Pollo, yo lo adoro el Pollo, fantástico. No, es que y Pollito además sigue cantando bien, ¿eh? Tiene técnica también. Espillo. Tiene mucha técnica el Pollo. v티�o Martine